Me gustó grabar videojuegos mucho porque me encanta jugar con mi voz. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y más con estas cosas. ¡Qué increíble! Es la mejor historia que he escuchado. ¡Guau! ¿Viste eso, Willum? ¿En serio? ¿Podemos pedir el deseo que queramos? Mi mamá ha hecho la voz de Riven, la dama oscura y Annie. Es más, tiene su voz. Hola, soy Oliver Díaz y hago la voz de Nuno en League of Legends. Es un personaje difícil, pero la experiencia fue padrísima porque... Me meto en la cabina y lo primero que pienso, ¡guau! Voy a hacer otra voz. ¡Guau! Podemos pedir tu comida favorita, Willum. Cuando yo empecé a grabar a Nuno, me hizo súper difícil porque habla muy rápido, porque es muy alegre, platosísimo. A mí lo que me gusta es escucharme y ver a las personas que les gustó lo que hice. ¡Ya sé! ¡La guerra de nieve más grande de la historia! ¡Puede ser más grande que sea más grande! ¡Más grande! Nuno es un niño que vivía con su mamá. Entonces, una vez los atacaron y ahí fue cuando arrebataron a Nuno de su mamá. Nuno se fue a Fred George y es cuando conoció a Lisandra. Lisandra le dijo que para ser un héroe tenía que matar a un monstruo. Y entonces ese monstruo era Willum. Nuno se da cuenta de que Willum necesita un amigo. Entonces, él le lanza una bola de nieve. Y luego Willum la regresa, otra vez y otra vez y otra vez y así se vuelven amigos con una guerra de nieve. Y así viajaron por montañas y glaciares. Y en aquel entonces había una aldea llena de gente convertida en piedra. No pudimos ayudarlos. Pero ayudaremos a todos los demás. Como los dos se sentían solos, querían como tener un amigo con quien hablar, jugar. Y por eso es que se conocieron, se volvieron amigos y hasta ahorita ya son como hermanos. A mí se me hizo normal. Porque yo ya he sentido ahí sola. ¡Todas las aventuras son mejores con un amigo! Willum es una bestia con cuernos y con poderes mágicos. Siempre piensa positivo y es alegre y eso es lo padre. Cuando está con Nuno, se pone feliz y está padre cómo me responde. ¡Bebe, bebe, 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 bebe! ¡Súper padre! ¡Hace frío! Me alegra que estés aquí, Willum. Te apuesto a que si nos quedáramos muy quietos, nos volveríamos invisibles. Yo creo que la amistad es importante porque así tienes a alguien con quien platicar y no estás como solo. Cuando es un momento más difícil, se los puedes contar porque a él sí le tienes confianza. Hay que ser amigos porque si no vas a tener personas que odies y eso no está padre. ¡Y quitar un muñeco de nieve! ¡Uf! La verdad yo quisiera que les gustara cómo quedó y si no les gusta no importa, nada más cambien de personaje ya. Gracias invocadoras por darme la oportunidad de ser la voz de Nuno y por tener estas cositas. Un porito, otro porito, otro porito y el que más me encanta, el helado porito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!